Muy buenas, ciudadanos y ciudadanas. Bienvenidos a El Hangar. Yo soy Anubis. Preparados para el último capítulo que ha salido por ahora del Inside Star Citizen. Es, en mi opinión, algo cortito. Bueno, se diferencian dos partes. Tenemos un Spring Report, que se note que estamos ya en dirección a la nueva CitizenCon de octubre. Y, por otra parte, nos quieren recordar las funcionalidades de algunos de los miembros de los equipos de Star Citizen. Esa parte la voy a resumir un poquito más. Así que, bueno, no me voy a enrollar y empiezo. Esencialmente nos hablan de esta productora, que ha participado tanto en el Tonk, que ha salido hace un poquito, y también ha estado participando aquí en las Ares, en sus dos vertientes. Y, bueno, esencialmente lo que nos quiere decir es que, dirigir esto, pues tienes que tener en cuenta los problemas que pueden surgir, visionar un poco cómo solucionarlos, intentar evitar antes de que salgan, hacer apuestas por el tiempo que se puede tardar en desarrollar algo, etcétera. Y, bueno, por esa parte, la verdad es que nada interesante en cuanto a la producción de estas naves, pues ya sabemos que ya han pasado la fase de Greybox y que están a punto de terminar, como quien dice. Por otra parte, también nos comenta que está ahora mismo en el desarrollo de la Drake Vulture, que está ya en fase de Whitebox y, bueno, que avanza, progresa adecuadamente y llegará al juego. Bueno, básicamente su trabajo consiste en las reuniones adecuadas, decir, hey, nosotros estamos trabajando en esta parte, tenemos que vernos involucrados con vosotros para desarrollar esto. Vosotros no hagáis esto porque esto ya lo hemos hecho tal y ahora vamos a ponernos de acuerdo para que las métricas y todo salga bien, etcétera. Bueno, básicamente su trabajo es controlar, que todo salga según lo esperado. Aparte de esto, ha dejado caer que están trabajando en otras naves, pero que no pueden decirlo ahora mismo y han puesto así carita de no puedo decir, os jodéis. Así que pues nada. Por otra parte, bueno, están trabajando en la zona de la bahía de bombardeo del Starlifter A2. Este es el interior donde podemos ver las bombas y como resumen, bueno, pues nada, hablar un poquito de que su producción es como esa membrana que une todos los equipos flexible que es capaz de decir, bueno, aquí una cosa, aquí otra y vamos con ello. Vamos a pasar al sprint report. Lo que tenemos en pantalla ahora mismo es, bueno, pues esa primera prueba de la manguera extensible de una Starfire en la cual, bueno, pues nos va a proporcionar combustible con las próximas mecánicas y este es el comienzo de esa mecánica. Basándose un poco en el trabajo que ya hicieron los equipos de acoplamiento de naves, pues trabajando sobre esa base están viendo cómo podemos hacer este acoplamiento, pero ya no con otra nave, sino con, en este caso, con la manguera que nos va a dar el combustible. Entonces, bueno, pues hablan un poco de cómo crear una mecánica para una cosa, puede servir para otra y tal, y lo quieren adornar un poco, pero bueno, básicamente esto es lo que nos espera en principio, si logran hacerlo bien. Y bueno, por supuesto, esto es sencillamente una prueba. Y hablando de pruebas, bueno, pues lo que tenéis en pantalla ahora mismo es una persona lanzando un misil, perfecto, muy bien, pero es que lo que nos interesan son las bombas. De manera que esencialmente, ¿qué es una bomba? Pues es un misil que no tiene un impulso, no tiene ese motor atrás. Y lo que han hecho, pues es básicamente eso. Para crear bombas, pues son misiles que no tienen ese motor o lo tienen apagado y se ven alterados, pues según la gravedad, ¿no? Como podemos ver aquí, pues a medida que avances, esa gravedad atrae a la bomba, la bomba ya llega al tocar suelo y explota. O sea, bien, perfecto. ¿Qué más están arreglando y qué están tocando con esto? Bueno, pues en principio, ¿cómo hacer que esto sea algo que llegue fácil para el usuario? Es decir, tendrán que diseñar primero ideas para que no se hagan locuras, como lo que tenemos en pantalla ahora mismo, en plan, a ver qué pasa con esas bombas. Después también una interfaz que te ayude a apuntar y no que la tires así un poco a... como si estuviéramos en la Primera Guerra Mundial, ahí a ojo, no. Que se diseñe un sistema de puntería, etcétera. Así que, bueno, pues se están trabajando sobre esta base, que parece que funciona bastante bien y, bueno, pues es... lo tendremos relativamente pronto, porque no creo que esto tenga demasiada dificultad. Estamos ahora en el espacio. De lo que estaban hablando ahora mismo es de el pilotaje estando, bueno, pues con un exceso de sustancias para el cuerpo. Básicamente que estés borracho. O drogado. O los dos. O te han drogado. Estás envenenado. Bueno, cualquier historia de estas. La cuestión es que, aunque no se aprecie bien en pantalla, básicamente es que el vuelo se hace errático, se conduce solo, pega maniobras que no... que tú tardas más en reaccionar, etcétera. Y aparte de eso, pues le han puesto aquí el efecto ahora mismo de visión borrosa, que dicen que quizás han pasado un poco, pero ahí está. Ahora estamos viendo el interior de la Redimer y, bueno, que es lo que tenemos. Es el asiento del artillero, pero en las torretas a distancia. Por otra parte, éstas serían las torretas tripuladas. Estamos viendo aquí que están trabajando en ello. Prácticamente las tienen listas. Le faltan algunas cositas. Aquí sería la zona de habitabilidad, donde vemos espacio para guardar, camas, espacio para almacenaje, algo así como la cocina y una pequeña nevera abajo, los baños y, bueno, todo lo que sería la zona de habitabilidad, ¿no? También podemos ver acceso a otras zonas. Por ejemplo, en la zona de la armería, ¿no? En general, que básicamente es donde se pondrían las tropas para hacer un desembarco en un momento determinado, donde te preparas para el combate. Y la zona de máquinas o, bueno, materiales ya para cambiar, arreglar y mantener tu nave a punto. Así que, bueno, pues esta nave progresa adecuadamente y yo quiero una. ¡Ja! En cualquier caso, aquí está la parte de ella, se ven los motores y la parte interna por donde entras, la rampa donde entras, por la parte trasera de la nave. Así que, bueno, bien, pues avanza muy bien. Por otra parte, siguen trabajando en Horizon, que aunque ya sabéis que llegará en esta 3.14 en algún momento, cuando a ellos les apetezca publicarla, ¿eh? Sin bulla, ¿eh? Sin prisas, zig, vosotros a vuestro ritmo. Pues, básicamente, están diseñando la zona de muestras, la zona de ferias, que esencialmente sería la corona, la joya de la corona de Crusader, donde podríamos ver, pues, sus últimas naves, toda la última tecnología, las últimas cosas que se pueden comprar. Además de que, por supuesto, en un futuro, pues, una nave, la nave favorita de Jared Hackeby, que sería, bueno, pues la Genesis Starliner, ¿no? Que sería como ese Boeing 747. O, bueno, sí, un Boeing, ¿no? Una nave de transporte de pasajeros muy grande de Crusader. Y, bueno, lo que estamos viendo aquí, ya y con esto vamos a ir terminando, es nada más y nada menos que las últimas mejoras en cuanto a tecnología planetaria. Básicamente, esto son una serie de mejoras que se notan, sobre todo, en los gradientes de color, cómo se pasan de algunas superficies a otras, cómo se pasa también de unos colores a otros, también varía la altura, también varía el material. Bueno, en general, están haciendo un trabajo espectacular, que, ojo, vamos a poder disfrutar en el sistema Nyx. Ni siquiera piro. En Nyx están hablando de un tercer sistema. Esto ya, esto ya es muy, muy pro. Para aquellos que llevéis ya algún tiempo aquí, ya sabéis que Nyx es el sistema donde estaba, o donde está realmente Delamar, ese planeta que ha estado temporalmente en Stanton y que, bueno, ya se tuvo que retirar a su casa oficial, que es este sistema. En cualquier caso, el sistema Nyx no va a estar pronto en el universo persistente, así que, bueno, paciencia. Están trabajando en este tipo de cosas. Antes de que, ya sé, ya sé lo que estáis pensando. ¿Por qué están haciendo más planetas si ni siquiera podemos tener animales en uno? Bueno, pues que son equipos diferentes. El equipo de planetas hace planetas y ese es su trabajo. Y el equipo de física se está tratando de hacer que los animales caminen por los planetas y el equipo de naves hace naves. O sea, que esto, cada uno hace su trabajo. Bueno, dicho esto, caballeros, yo he terminado con este Inside Star Citizen. Espero que os haya gustado. A mí, bueno, no me ha parecido mal. Los he visto mucho peores. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, un like, un comentario y suscribiros si no estáis suscritos para estar al día de todas las noticias de Star Citizen en español, por supuesto. Os despide el ciudadano Anubis. Deciros que Marshall pronto estará por aquí porque sigue de vacaciones. El tío es que vive mejor que quiere. Y nos vemos en el universo. Chao. Hola, me llamo Stacy Malibu y soy timatóloga. Desde jovencita yo salía por ahí a timar a la gente, timé al viejo, timé a la gente y bueno, dije joder, ¿por qué no voy a timar también a un caballo? Pero se me quedaba corto y dije bueno, voy a empezar a timar a gente con los ordenadores. Aquí estoy timando en todas partes y dije, joder, lo timar es lo mío. Voy a sacarme un estudio de timar. Entré en la carrera de timatología de la universidad de... Y en cuanto terminé, bueno, lo tuve muy claro. Zig me contrató enseguida. Necesitaban timar a muchísima gente. ¡Gracias! ¡Gracias!